Y quién mejor para platicarnos que Laura García hoy. Laura, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a ver. ¿O no, Gilberto? Hombre, yo la saludé, le di un abrazo grande fuerte, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sin duda, extrañándote muchísimo ahorita y luego con estas noticias, ¿no?, del campeonato mundial de natación. Pues sí, por fin, ya para hablar de otros deportes. En TVF Deportes siempre se habla de todos los deportes, además del fútbol. Y hoy se tiene que hablar, por supuesto, de natación. Se empezó, se inauguró ese decimoquinta campeonato mundial de natación, Barcelona, después de que Dubái lo rechazara. Y ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Hora y media, un poquito más de hora y media, sería lo que duraría este espectáculo en el Palau de San Jordi, que ustedes recordarán por esas básquet en Barcelona 92, cuando se inauguró Sueños de Agua, a cargo del director artístico Hansel Cerezo, en donde veíamos una simbiosis muy buena entre el agua, el deporte, el arte. Vimos muchos acrobatas, vimos a un niño en el agua que representa el futuro, la esperanza, un niño anfibio, que representa la imaginación, la fantasía, y un hombre mayor, que ahí vemos que es Eduard Ametla, un submarinista nonagenario, tiene 89 años, perdón, y que ha hecho mucho en la exploración, en la filmación, bajo el agua, y que hoy se le rendía homenaje. Vimos mucho nado sincronizado, ahí vimos un castel, luego hablaremos un poquito más de ese maravilloso, el maravilloso momento que nos rindieron. Un castel, ¿qué es un castel en catalán? Pues un castillo, tal cual es una torre humana, veíamos ese desfile de los 180 países, se batió récord de participación de países, 2.293 atletas, 73 más que en Shanghái, la última fecha de la fina, hace dos años. Ahí vemos a la banderada española, que tuvo bastante, bastante nombre en las redes sociales, habló bastante de ella, de Julia Gómez, vimos ahí cómo se mezclaban entre la orquesta, la OVC, de la que hablábamos también al rato, y los discursos. Primero, Javier Trías, que ven en sus pantallas, el alcalde de Barcelona, después Fernando Carpena, de la Federación, de la Real Federación de Natación Española, después vendría el uruguayo, Julio Magliona, de la fina, y lo vemos también, hablando en tres idiomas oficiales, que son el español, el inglés y el catalán, bastante complicado esa combinación, y Artur Mas, que ven en sus pantallas, presidente de la Generalitat, el gobierno catalán, que declaraba inaugurados estos mundiales de natación. 16 días, que veremos 67 eventos, natación, waterpolo, clavados, nado sincronizado, y por primera vez, saltos de gran altura, que es la primera vez que lo veremos. Ahí vemos los juramentos, el de los deportistas a cargo de Erika Villaetica, y Sergi Borrell, uno de los jueces que iban a estar ahí en waterpolo, era el que lo hacía a cargo de todos los oficiales que están ahí. Había en total 150 voluntarios que se metieron al agua, que estuvieron ahí, bien bonito, y me gustaría destacar ahora como momentos que hubo, ¿no? El primero posiblemente, vamos a ver ahora correr, tiene que ver con este Hansel Cerezo, que es el director artístico de toda esta ceremonia. También estuvo a cargo de la ceremonia de inauguración en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, fue el fundador... O sea, ya tiene su experiencia. Tiene experiencia, porque además ahora mismo está en el Circo del Sol, a cargo de las coreografías aéreas, en el espectáculo Love, desde 2006, y también es el fundador de La Fura del Baus, que ustedes habrán visto posiblemente algunos de sus espectáculos. Tiene toda la experiencia del mundo, puso un tono artístico muy bonito. Ahí vemos la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, que también estuvo a cargo de toda la música del evento. Ahí está Artur Post, que es el director que hoy dirigió esa orquesta sinfónica, que dirige Pablo González, es el actual director. Ahí vemos a dos personajes, que son Juan Albert Amargós y Salvador Niebla, percursionistas y piano y clarinete, que también hicieron toda la parte musical. Y aquí lo que tú comentabas, Luis Castillo, es a parte del Castellers de Barcelona, que es uno de los cuatro, bueno, es el cuarto agrupación de estos castillos, estas torres humanas más antiguos. Se fundó en 1969 y ahí vemos hacer un castillo de estos, una torre humana, en el agua. Yo no lo había visto nunca, ¿no? No, 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 ¿no? ¿Les parece que sí? Ahí donde lo ven son seis pisos sobre el agua, pero hay uno que vamos a ver ahora bajo el agua. Había una serie de buzos que les estaban dando oxígeno a los que estaban abajo, luego había una especie como de snorkel que tenían los que estaban en el segundo piso y esas niñas, que son las más ligeras, las más menudas, las de menor peso, las que coronan esa torre humana, el Castellers. ¿No se cayeron, Laurita? ¿No se cayeron? No se cayeron, salieron perfecto. Ahí está lo que se veía debajo del agua. Maravilloso, maravilloso lo que vimos, siete, siete pisos de cuatro personas. Maravilloso momento, yo lo destacaría muchísimo. ¿Es la imagen del día hoy en la inauguración? Yo creo que sí, porque además de ser unos símbolos de la cultura catalana, esto que vimos otra vez es la fusión del agua con la cultura, con el día a día, se pretendía rescatar el agua como fuente de vida, pero también como parte de nuestra cotidianidad. Ahí queremos ver a los abanderados, que eran voluntarios. Ahí estamos viendo a Ani, así supimos que se llamaba la que portaba la bandera de México. ¿No había atletas en el desfile? No había ninguna atleta. ¿Ninguno o qué? No sabemos dónde estaban, nunca se les vio. Eran portadores de las banderas, eran voluntarios. Somalia, Somalia es el país que nada más lleva a un representante. Las Islas Cup y Lesoto llevan dos. Samoa, Bermudas y Zimbabue tres. Y el que más, como siempre, Estados Unidos. ¿Y México? ¿Cómo estamos en México? En México estamos en número 28 en el medallero total, el octavo en el medallero de clavados, así que sí se ve claramente dónde somos potencia. Y bueno, pues evidentemente sí esperamos mucho, tanto de Laura Sánchez, de Paola, en fin, de los clavados, sí esperamos que hagan una muy buena actuación. De hecho, ahora vamos a ver ese gráfico donde vamos a ver la participación. A partir de ahora, en exclusiva, TBC Deportes va a llevar durante 16 días todo este campeonato. Pero antes, queremos invitarles a que escuchemos a Paola, porque ella nos va a dar un poquito sus impresiones acerca de cómo se encuentra, cómo ve este campeonato y cuáles son sus sensaciones. Bien, es una alberca bonita, ya la conocía. Bueno, hace muchos años que no venía para acá, pero me parece que está casi igual. Nos gusta mucho estar aquí, pues es un país que entendemos súper bien el idioma, que nos sentimos bien, que nos apapachan mucho, que por ser mexicanos todos nos tratan muy bien. Como que el mexicano siempre tiene esa, no sé, esa picardía de estar en otro país donde hablan español, como que les gusta, entonces nos han tratado muy bien. La verdad es que me siento feliz, como que en ese tiempo apenas empezaban a hacerse los sueños realidad, ibas pensando en más cosas. Ahí conseguí el pase para mis primeros Juegos Olímpicos, entonces sí me sentí que todo iba empezando, que era solo el principio. Y ahorita regresar y recordar toda la historia de mis dos medias olímpicas, haber sido campeona del mundo, haber ganado centroamericanos, panamericanos, como que era algo que no me imaginaba. Y finalmente llegó en todo ese tiempo, y regresar aquí y voltear hacia atrás y decir, wow, todo lo que hice, todo lo que he logrado en 10 años, para mí ha sido demasiado, ha sido muchísimo. Y regresar aquí, pues para mí es una oportunidad más que me da la vida, el poder regresar a clavados, el poder estar con estas ganas de seguir adelante, y pues en un mundial más, que yo me imaginé que tal vez no llegaba después de los próximos Juegos Olímpicos, y me siento bien.